Miren que bonita la fuente, muy bonita la fuente, miren que bonita, que original, hermoso, plaza al mundo Sayapanga, muy hermoso, hermoso, aquí venimos a relajarnos un poco, a ver estas hermosas fuentes, hay mucho bien, hay mucho bien, bastante bien, miren, miren que bonito está, precioso, miren, chulada, muy bonita, muy bonita, espectacular, miren que hermoso, hermoso se ve, muy bonito, miren, todo bonito, Aquí disfrutando de estas bellas cascadas, miren qué bonito está aquí en Plaza Mundo Zayapango, hermoso miren, espero que les guste, miren qué lindas flores, bellos, espero que les guste. Denme el like, por favor, por favor, denme el like, manita arriba, suscríbanse por favor, ok, ok, terminó. Gracias.